Esta es mi historia triste, créame que ya yo lo sé Esa loca que viene y se ha dejado de mi querer Se ha llevado de todo, nada me ha dejado Nuestro sueño se ha llevado, junto a otro está planeando Esta vida que prometimos dice que es con él Y si eso dirá lo bien que me hace, voy a ser que está bien Aunque no es conmigo, otro lado errado con mentiras Y me confío enamorando